¡Acá hay mucho calor! Sí, mira, está todo naranjita, entonces significa que hace mucho calor. Pero dice que esa es la temperatura en las nubes. Bueno, no importa, las nubes traen calor. Ay, vení, Lina, te íbamos a... ¡Una nube de calor! ¡No! ¡Una nube de calor se avecina sobre los Estados Unidos! ¡Por favor, todos los habitantes, corran, corran! ¡Hala, soy Lina! Estamos otra vez en Roblox y les traigo mi aventura en la guardería con Cerso... ¿Cerso? ¿Cerso? ¡Hala, Lina! ¡Ay, Cerso! Pensé que me habías dejado sola. No, nunca te voy a dejar sola, Lina. Mentira. Te voy a seguir por el resto de tu vida y te voy a molestar siempre. Ay, prefiero que me deje sola. No, no, ahora ya está, no puedo. Chicos, recuerden dejar muchos likes para más Roblox con Cerso en el canal. Y también recuerden que tienen el canal de Cerso en la descripción. Si son nuevos, no olviden suscribirse a mi canal también, que tenemos video de gaming todos los días. Y, Cerso... ¿Qué? Estamos en la guardería, pero está lloviendo. ¿Por qué estamos en el patio? Es verdad, vamos adentro, Lina. ¿Vamos adentro? ¿Dónde estás? Acá, en la puerta, Lina. ¿No conocés tu guardería todavía? No, es la primera vez que vengo. Mi mamá generalmente no me deja en guarderías. Me cuida, ¿no? Como vos, que no te da mucha bolilla. Mira, Lina. El papá no te quiere. ¿Qué? No, sí me quieren. ¿Qué haces acá? ¿Acá? Acá es donde me vengo a dormir mis siestitas, mirá. Pero, pero Cerso... ¿Qué? Esta es la enfermería. Ay, pero yo vengo acá y hago... ¿Pero Cerso es la enfermería? Te vas a enfermar estando acá con todos los enfermos... Bueno, no hay nadie enfermo en realidad en este momento, pero... ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? Me quedé dormido. Nada, Cerso, nada, nada. ¿Y qué es esto? Ay, ¿por qué no puedo entrar? No, no, esa es la sala maldita de los profesores no entra, Lina. ¿En serio? Sí, sí, sí. Tenemos que encontrar la forma de entrar. No, los que entraron ahí nunca salieron. Oh, ¿por qué te metiste en el baño de mujeres? No, no, quería ver si había alguna profesora. Cerso, ¿qué? ¿Y qué clases se dan a esta hora? Porque es un poco tarde. Y, no sé, ¿a vos te gusta el arte? Sí, me gusta. Vamos a la clase de arte. Bueno, dale. A ver, que sigo. Creo que en la 1, no, acá es Historia y Geografía y esas cosas raras. Ay, no. 2, acá hay Arte. A ver, ¿dónde? Ay, ¿qué le pasa? Hola, ¿estás bien? Todos me odian, dicen. Sí, ¿cómo no te van a odiar? Salí de ahí, correte. No, dejále a la pobre chica. Cerso, no seas malo. No, dejás pisar. No el bullying, no. No, no el bullying, no. Bueno, está bien. Fuera. Acá está la clase de arte, pero ves, los profesores esconden los lápices. ¿Cómo que? Acá dice, ay, no me deja. No, los esconden los profesores. ¿Por qué? Están vacíos. Pero yo quiero escribir. O sea, ¿para qué vengo a una clase de arte si no puedo escribir? Porque tiene miedo que nos saquemos un ojo o algo así, ligero. Bueno, pero es que vos sos capaz. Pero yo soy un poco más cuidada, ¿eh? ¿Yo qué? Vos sos capaz de arrancar tu ojo o cosas. ¿Se durmió? Salso, ¿te dormiste de cabeza? ¿Eh? ¿Que te caíste de cabeza? Sí. Hola, hola, chica. Hola. ¿Querés ser nuestra amiga? No, déjalo, déjalo. Por favor, vení conmigo. La gente es rara acá. Vení, vení, vení. No, vos sos raro. Vení, te estoy llegando. Está bien. ¿Qué hay allá? Allá hay gente. ¿Dónde? Quiero tener nuevos amiguitos. Ah, están todos durmiendo porque es de noche. ¿Ah, sí? Sí, voy a dormir, Cerso. No, pero yo me enfermería a dormir. Lina, ¿te vas a ahogar? Despertate, Lina. Que estás roncando. Lina. Oh, ah, ah. Salí. Ah, ah. ¿Puedes dejar de roncar? Cerso, ¿qué te pasa? Mira, despertaste a todos. Mentira. ¿Cómo me los voy a despertar? Mira, Lina, hay un Freddy con un unicornio. Oh, qué lindo. Hola. Freddy. Hola. ¿Dónde está? Ey, me robaron la cama. Por tu culpa me robaron la cama. Ahí está, se cayó de la cama. Tomá, por querer robarme la cama. Esta cama es mía. Vamos a la enfermería que no hay nadie allá. Pero no voy a dormir en la enfermería. Si no, estoy enferma. Oh, es de noche. Quiero mis clases. Y, pero, ¿por qué mamá no me vino a buscar? Porque es un internado este, ¿no te dijeron? No, en serio. Sí. Oh, oh. ¿Qué dice? Ah, no sé. Oh, mirá. Mirá. Oh, vamos a hacer como las noticias. Podemos ser periodistas. Ponete la silla. Yo estoy acá en cámara. Ah, estoy abajo de... Estoy abajo de la mesa. Ahí está. No me dejan sentarme. Esperá, Cerso, que no me acomodé. Estamos en vivo para Radio Noticias X28. Y acá está su reportera. Hola, hola. No puedo hacer nada. Dale, Lina, que no te ve, Lina. Ahí está. Hola, hola, gente. Hola, gente. Soy su periodista. Ah, re que de verdad soy periodista. Y bueno, les voy a contar el clima. Parece que en esta parte hay mucho calor. Y lo demás... Y acá también hay calor. Lina. ¿Qué es, Cerso? Vámonos, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? Acá hay mucho calor. Sí, mira, está todo naranjita. Entonces significa que hace mucho calor. Pero dice que esa es la temperatura en las nubes. Bueno, no importa. Las nubes traen calor. Ay, vení, Lina. Tú íbamos a... Una nube de calor. No, una nube de calor se avecina sobre los Estados Unidos. Por favor, todos los habitantes, corran, corran. La nube de calor se extiende. Lina, reaccionad. ¿Pero qué? Estoy siendo... No estaba haciéndolo bien. Me tendrían que poner un 10 en la clase de media. Por favor. Es que no es clase. Creo que nos metimos en un lugar que no debíamos. Ay, clase de ciencia. Ciencia. ¿Por qué dice andate a dormir, por favor? Porque es de noche. ¿En serio? ¿Sí? ¿En serio? Sí. Me encanta. ¿Y esto? Peluchito. Bienvenido. ¿Podemos agarrar peluches? No. ¿En serio? Son malos. Están pegados a la estantería. Los profesores son crueles acá. ¿Qué pasa, Lina? Se pega la estantería. Hola. Lina, te vas a lastimar. Au. Voy a ir a la enfermería. No, mentira. Mira, te puedo mostrar algo que podemos hacer de noche. Es medio ilegal, pero a mí me gusta hacer algo. ¿Qué querés hacer? Seguime, seguime. Me da miedo, Cerso, como medio ilegal. Vamos hasta adelante de todo, si te acuerdas dónde era. No vamos a ir a la enfermería, ¿eh? No, no. Ay, mirá, una posible amiga. Hola, amiga. Se está quejando. No sé. ¿Están moviendo? Sí, sí, te sigo, te sigo. Vale, vamos. Sí, sí, sí. ¡Uh! Vamos. Hay muchos chicos. Anda saltándolos. ¡Ay! Te quedaste trabado en el barco de la puerta. Alero, alero. ¿Cómo saltaste tan alto, Cerso? Hay una señora ahí. Dejala, que no te vea. No, que no te vea, que no nos dejan salir cuando llueve. Ah, ¿y qué querés hacer? Mirá. ¿Jugar una carrera? ¿Qué es esto? ¿Esto? Es algo súper mágico. Pará. ¿Qué? Cerrado por lluvia. ¿Qué era? ¿Ves ser cerrado por lluvia? ¿Pero qué era esto? O sea, es que no importa que esté cerrado. Ah, esto. Vení, vamos, Lina, vamos. Vamos. Pero, Cerso, no está permitido. ¿A qué, no? No, decía que estaba cerrado. Poní, Lina. Poní, Lina. Poní, Lina. Poní, Lina. No te vayas a caer. ¡No, Cerso! ¡Ay, no! Ah, mirá. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, te caíste! ¡Ah, mamá, 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 mamá! ¡Ahí voy yo! ¿Dónde estás, Cerso? Me quedé trabado. ¡Ahí voy! ¡No! ¡Cerso! ¡Cerso! ¡Cerso, ¿dónde estás? ¿Te caíste? ¿Estás bien? Creo que me acabo de caer el agua. Cerso, ¿dónde estás? No te veo, Cerso. Da señales de vida. Lina. ¿Dónde estás? Estoy al lado de ese palo, ayúdame. ¿Al lado de qué palo? Abajo. Abajo, Lina, dale, por favor, que no puedo más. Es que tengo miedo. No aguanto, Lina. ¡Eh, qué haces acá! ¿Dónde? Cerso, yo estaba preocupada por vos y vos estabas atrás mío. ¡Uy! Vamos al agua. ¡Ey, me gusta! Espera, ¿qué es esto? La sillita del guardavidas. Cerso. ¿Qué? Salí del agua. Está lloviendo. Ay, qué linda guardavidas. Creo que me estoy ahogando. Bueno, no sé, no sé, primeros auxilios. ¿Por qué te clavaste en el piso? ¿Por qué te clavaste en el piso, Cerso? ¡Ayúdeme, gordavidas! ¿Dónde estás, Cerso? ¡No, Cerso! ¡No, no, no! ¡Arriba, arriba! ¡Levantate, levantate! No sé cómo sacarte. Mirá, sigue acá la escuela. Sí, esta es la parte de... ¡Oh! Donde hacen las cosas. Deportes. Y donde se puede comer también. ¿No querés comer? Ay, quiero subir, quiero hablar. Quiero hablarle a todos y decir que... ¡Hay una bola de calor que se extiende sobre los Estados Unidos! ¡Por favor, todos los habitantes de Estados Unidos tener a... ¿Qué? Basta. Bueno, estoy bien. ¡No espantes a la gente! Pero yo solo digo la verdad. ¡Oh, oh! No me deja hablar. ¡Oh, pizza! ¡Oh, pizza! ¿Por qué no me da pizza? Porque es para las profesoras. No, me estás diciendo, ¿en serio? Que no me nieguen la comida. Que no me nieguen la comida. Yo quiero mi pizza. Quiero mi pizza. Y también quiero mi sandwich y mi hamburguesa y mi pata de pollo. Quiero todo. Pero vos no necesitas comer mucho más, Mines. ¿Cómo que no? No, no. ¿Me estás diciendo que estoy gordita? No, se te ve que estar. No sé si le estamos llenos ya. No tengo el estómago lleno, Cerso. ¿A dónde vas? Vení que te agarro. ¡No, no, no, no! ¡Déjame correr! Vení que te agarro. Vení que te agarro. ¡No, no! ¡Ay, me atrabé! ¡Ay, me atrabé! ¡Ay, que no caigo! ¡No caigo! ¿Por qué no caigo? ¿Cómo que no caigo? ¡No! ¡Ahí, ahí está! ¡Ah! ¡Ah! Le quité la emoción a esto, mirá. ¡Ah! No sé qué pasó. No sé qué pasó. Vení. Ahí está la señorita acá. ¿Dónde? Vení. ¿Dónde? Vení acá afuera. Creo que nos está retando. ¡Corre adentro! ¡Corre que no está bien! Vamos adentro, vamos adentro, vamos adentro, vamos adentro. ¡Ah! A la biblioteca, hijo. ¿Y dónde queda la biblioteca, Cerso? Afuera, Alina, afuera, afuera. ¿Pero cómo afuera? Afuera, afuera. Pero no queda afuera la biblioteca, ¿no? Sí. ¿Sí? Ahí. ¿Dónde? Acá. ¡Ah, Alina, ahí! Esperá, que no sé dónde estás. Ah, que está la biblioteca. ¿Por dónde se entra? Por adelante, no. ¿Dónde? Estoy perdida, Cerso. Es mi primer día, ya te lo dije. Ahí a la derecha. Ah, mirá, acá estaba. Acá, Alina. ¿Y qué más hay acá? Oficinas. ¡Viena! Bueno, voy, voy, voy. ¿Dónde estás vos? Acá adentro. Ah, ya estabas acá, no me esperaste. Así que no me voy a sentar al lado de tuya en la clase. ¿Cómo que no? No, me senté al lado de otras personas. Personas que sí me esperaba. Seguro, dice. ¡Oh, mirá! ¿Qué? Acá hay un libro de vientos calientes. ¿Cómo de vientos calientes? ¿Vientos calientes se acercan sobre los Estados Unidos? Por favor, habitantes, ¿qué? Dicen que cuando una nube tiene vientos calientes, se originan tornados. ¿Habitante de Estados Unidos se avecina un tornado? ¿Un tornado? Lina, tenemos que decirles a todos. Los estoy diciendo y no me dan bolillas. ¡Ay, Cerso, me quedé trabada! Me quedé trabada, Cerso. Me quedé trabada. Me quedé trabada. Ah, ah, mamá. Ayuda, ayuda, ayuda. Ahí estoy, ahí estoy. Gracias, me voy a dormir. Es que es tarde y ya estoy diciendo cualquier cosa. Sí, Lina, la verdad que me parece que tenés hasta fiebre porque estás delirando. No sé, pero yo a la enfermería no voy, ¿eh? Yo solo tengo enfermería. Bueno, está bien. ¿En serio crees que estoy tan mal? Eh, sí, sí. Ay, ay, ay. Bueno, está bien. Ahí está. Vamos a ver, Lina. Ay, Lina, qué incómoda que es esta cama. Ay, sí. No, me duele todo. Lina, estoy incómoda. Es que estás en el suelo, Cerso. ¿Qué? Estás en el suelo. ¿Me caí mientras dormía? Sí, te caíste. Ay, no me puedo levantar. Así que, bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que tienen el canal de Cerso alias Tiburón Gato en el hombro en la descripción. Recuerden también dejar muchos likes, comentar, suscribirse y compartirlo con amigos. Y que tengo otros dos canales que se llaman Linerzo y Lina Vlogs. Los pueden encontrar en la descripción. Así que pasen y suscríbanse. Y será hasta la próxima. ¡Chau! ¡Tengan cuidado de los tornados! ¡Tornado! No, tornado no. ¡Habitantes de Estados Unidos! ¡Cuidado!